Pienso que un sueño parecido no volverá más En mí pintaba las manos y la cara de azul Y de proviso en el viento la vida me dejó Y me hizo volar en el cielo infinito Volaré, oh, cantaré, oh, oh De blu y pintor y blu Te hice pistar el azul Y volando, volando feliz No me cuento más alto, más alto que el sol Y mientras ya en el mundo saliendo del paso de mí Una música dulce tocaba solo para mí Volaré, oh, cantaré, oh, oh De blu y pintor y blu De blu y pintor y blu Para mí entrable en el vida Y luego se levantó En mí pintaba ganzen Y de proviso en el viento la vida me llevó Y a mí me hizo ir a volar en el cielo infinito Voy a bailar, voy a cantar, oh, 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 oh. Voy a bailar, oh, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!